¡Motor digno para la plantilla! ¡Cabe con los puestos! ¡No se tocan! ¡Cabe con los puestos! ¡No se tocan! Hemos venido aquí al Parlamento Foral a concentrarnos para denunciar el inexplicable cierre de la Asociación Navarra Sin Fronteras, comunicado por la dirección la semana pasada de manera sorpresiva. Alegan pérdidas económicas multimillonarias durante los últimos dos años y previsión de pérdidas durante este año también. Entendemos que esta situación es derivada de la política de privatizaciones que ha llevado a cabo el gobierno de Navarra históricamente, servicios públicos esenciales que nunca deberían haber estado en manos privadas y que en este caso así lo están y con las consecuencias que todo ello pueda acarrear. ¡Queremos solución! ¡Queremos solución!